Salida de la última carrera de esta jornada de sábado en la Copa de Europa de Gijón. Alessio Clementoni, el italiano primero, Gastón Moreno del Prat, Pachi Peula y Mateo Barisol, los corredores del Rollerblade International Team. Desde aquí un saludo a Miguel Tosquera, que seguro que nos está viendo. Miguel Tosquera, el representante de Rollerblade España. Marco Lira, Afonso Silva. Carlos Herrera encabezando la carrera de Marianistas de Zaragoza. Iván Roldán del Prat. Los del Prat es Edgar Freitas, Dani Garro. Al paso, toque de campana, Pachi Peula y Sanfayor, la leyenda de Sansomendi. El español, Pachi Peula, Clementoni a su caza. Al paso, puntuación, Pobles. 3-7-2, 2 puntos, 3-3-7, 1 punto. Alessio Clementoni, Pachi Peula. Marco Lira y Afonso Silva, desde el Paz de la Espadeira, a la caza del dúo de cabeza. Head of the Ways. Alessio Clementoni, Pachi Peula. Al paso, puntuación. 3-3-7, 2 puntos, 3-7-2, 1 punto. Los portugueses a la caza del dúo de cabeza. Al paso, puntuación. Pachi Peula, primero. Alessio Clementoni, segundo. Afonso Silva, Marco Lira. Mateo Barisón. Anankumar, Belkumar, del Simons Rana. Puntuación. 3-3-7, 2 puntos, 3-7-2, 1 punto. Se forma un sextete de cabeza. Siete corredores en cabeza. El grupo apunto de capturar a la cabeza de la carrera. Marco Lira, primero de plaza, en Esmadeira. El paso, puntuación. Marco Lira, Gonzalo Ferraz. Puntuación. 3-4-8, 2 puntos, 3-6-5, 1 punto. Lira, Ferraz, Barisón. Peula, Clementoni, Benkumar. Anankumar, Benkumar primero. El índio de Simons Rana. Mateo Barisón, del Roller Baseball Team. Pachipeula, Adesio Clementoni. Miquel Medina, puntuación. 3-8-8, 2 points, 3-7-2, 1 punto. Clementoni primero. El Calo Motus, Next Generation Team. Tom Maldon, Diego Silveira. Primera posición, 2-3-4-8. Points, puntuación. 3-4-4, 2 points. 3-8. Tiempo, eh. Segundo. 3-6-5, 1 punto. Torpedo Maldon, primera. 3-8-5 a su caza. Tanismak, Mahayan. El Elga, Maldon, primero. Mahayan, segundo. El índio de Simons Rana. Mateo Barisón, Pachipeula. Maldon, primero. 3-4-4, 2 puntos. 3-8-5, 1 punto. 3-4-4, 3-4-4, 2 points. 3-8-5, 1 point. Maldon, primero. Mahaya, segundo. El grupo encabezado por Gastón Moreno. Sigue Maldon, primero. Fronbellion. El correo de Cadomotus, del Team Cadomotus Next Generation. El grupo con Gastón Moreno. Mateo Barisón, Pachipeula. Sigue Maldon, primero. Sigue Maldon, primero. Mahaya, segundo. Barisón, tercero, Pachipeula, cuarto. Encabezando el grupo, encabezando el grupo que precede a Alesio. Adri Belia, el Asturiano de Rabadeira, que rompe el grupo. Sale tras el corredor del Prat. Santi Navarrete, Mateo Barisón. Tres, cuatro, cuatro, dos puntos. Tres, ocho, cinco, la anterior. Tres, cuatro, cuatro, dos puntos. Tres, ocho, cinco, la anterior. Tres, cuatro, dos, dos puntos. Tres, cuatro, ocho, one point. Lira, un punto. Malder, dos puntos. Barisón, Gonzalo Ferraz. Miquel Medina. Ecuador de la carrera. Grupo compacto. Cabeza de carrera, Barco Lira. Puntuación, tres, cuatro, ocho, dos puntos. Tres, siete, uno, un punto. Tres, cuatro, ocho, dos puntos. Tres, siete, uno, one point. Salta del grupo, dos al tres, siete, siete. Marcos Vicos de Rabadeira. Marcos Vicos. Anankumar, Belkumar. Vani Garro. Al paso, puntuación, points. Tres, tres, cinco, ocho, dos puntos. Tres, cuatro, cuatro, un punto. Mateo Barisón, el italiano. Cabeza de carrera. Al paso, puntuación. Rafa Heredia del Prat. Al paso, puntuación, Barisón Heredia. Edgar Feitas. Alfonso Silva. Manu Taibo. Aquí está la cabeza de carrera. Al paso, puntuación. Tres, cinco, ocho, dos puntos. Tres, siete, uno, un punto. Heredia Barisón. Edgar Freitas. Marco Lira. Manu Taibo. Clementoni. Afonso Silva. Cuidado, cuidado, corredores. Be careful. Salta el italiano. Salta Clementoni. Al paso, puntuación, points. Tres, tres, siete, ocho, tres, cuatro, ocho, one point. Marco Lira. Al paso, Clementoni. Manu Taibo. De rabadeira. A la caza. Mati Barisón. Rafa Heredia. Al paso, puntuación. Manu Taibo primero. Aisman primero. Supermanu Taibo primero. El campeón del mundo universitario. En hielo. Puntuación. Tres, siete, seis, dos puntos. Tres, cuatro, ocho, un punto. Que uno de Oleiros gane en hielo. Es como si uno de Villarino gane en cal surf, ¿no? Es una cosa muy parecida. Uno de Oleiros, campeón del mundo en patinaje de hielo. Manu Taibo. Alesio Clementoni. Rafa Heredia. Marco Lira. Tres, siete, seis. Encabezando la prueba. El paso, puntuación. Tres, siete, seis, dos puntos. Tres, tres, siete, un punto. Rafa Heredia. Marco Lira. Al Benkumar, Benkumar. Campana a la cabeza de carrera. Alesio Clementoni. Manu Taibo. El grupo. Con Mikel Medina. Puntuación. Points. Tres, siete, seis, dos puntos. Tres, tres, siete, uno punto. Solo quedan 2.000 metros 10 vueltas Clementón y Taibo Primero y Segundo Barizón Al Benkumar, Benkumar Al Paso, puntuación Pachi Peula Mateo Barizón Es del Roller Blade Puntuación 3-3-7, 2 puntos 3-7-6, 1 punto Taibo, Clementón y Peula Benkumar, Edgar Freitas Marco Lira, Alfonso Silva Rafa Heredia Puntuación Puntos 3-7-6, 2 puntos 3-3-7, 1 punto Manu Taibo Primero, Alese Clementón y Segundo Pachi Peula Tercero, Edgar Freitas Marco Lira Afonso Silva Rafa Heredia Gonzalo Ferraz El de Marianistas de Zaragoza Acelerando el grupo Saltando Gonzalo Ferraz Gonzalo Ferraz A la caza de Pachi Peula Puntuación 3-7-6, 2 puntos 3-7-2, 1 punto Manu Taibo Pachi Peula Gonzalo Ferraz Los dos Los tres españoles Comandando Esta carrerona Que tenemos aquí En Gijón Gonzalo Ferraz Gonzalo Ferraz Y Pachi Peula Persiguiendo a Manu Taibo El de Marianistas Que viene fortísimo Ataca el de Marianistas A punto de dar caza La cabeza de Carrera A punto de cazar A Manu Taibo 3-7-6, 2 puntos 3-6-5, 1 punto El huracán de Dobro Que viene desatado Gonzalo Ferraz Marianistas De Zaragoza Toque de campana Para la última Puntuación intermedia Los tres españoles Gonzalo Ferraz Superman Y la leyenda De Sanso Mendi Los del Prat Persiguiendo Gastón Moreno Afonso Silva Dos vueltas 3-6-5, 2 puntos 3-7-6, 1 punto El grupo compacto Gonzalo Ferraz A punto de encarar El solitario La última vuelta Gonzalo Ferraz Rafa Elia Rafa Elia Que salta a su caza Dani Garro Feso Silva A Benkumar Benkumar Tom Maldor Últimos metros Final de carrera Lunes Candelebro Gonzalo Ferraz 3 puntos Rafa Elia 2 puntos A Benkumar Benkumar Un punto Carrerón Carrerón Y el huracán De Obro Que no lo ha dejado Títere Contraboza En Morena Fuerte aplauso Primera posición Gonzalo Ferraz Segundo Rafa Elia Tercero A Benkumar 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 Explicidad A Benkumar Explicidad